En la calle Chontayacu y avenida 15 de noviembre, la mañana de este viernes han sido sustraídos varios implementos del bar karaoke OK, pero los moradores de este sector también denuncian que en días anteriores han existido varios robos. Lo que pasa es que los señores, los ladrones se han metido por la parte de atrás y se han sustraído no sé qué cosas nomás del karaoke. A mí me robaron maquinaria de lo que yo tengo en mi carpintería el día viernes pasado. Entonces la preocupación aquí de la vecindad es que estamos inseguros porque se cuenta que hay robos más seguidos aquí. Se cuenta que ahorita es el vecino, o sea unos días pasados fueron nosotros, se cuenta a dónde vamos a llegar aquí con la delincuencia. Han metido un patazo en la puerta, me han sacado el tanque de gas, las dos palas, todo para llevarse. No sé cómo han llevado a los trabajadores que vienen a trabajar, encuentran ahí y dicen no entran porque han robado. Aquí el karaoke también han robado, donde don Pedro. Ante esta situación la ciudadanía de este sector pide más atención por parte de la policía de Napo. Pidiendo a la policía nacional que nos reguarde por favor nuestros hogares, o sea hay mucha delincuencia aquí. No es el primer caso, se escuchan varios casos que hay aquí en este barrio. Bueno, en realidad que se aumente el control y que aumenten los efectivos policiales. Yo sé que hacen un trabajo arduo todo, pero con la situación económica del país creo que la delincuencia ha resurgido. Entonces pedimos a la policía que aumente su control. Este es un llamado a la Policía Nacional de Napo a que incrementen los operativos de control y seguridad para la ciudadanía. ALI TV, la Televisión Pública de Napo.